El día de hoy vamos a dar una buena noticia. No se podía entregar recursos a través de bancos que abrieran cuentas bancarias. Los jóvenes de menos de 18 años, que coincide con estudiantes de nivel medio superior, los que estudian lo que se conoce como preparatoria, sean colegios de bachilleres, escuelas técnicas, en fin, todos los estudiantes del nivel medio superior están recibiendo una beca y no podían cobrar con una tarjeta bancaria porque no se les permitía. Se hizo una reforma legal y ahora van a poder cobrar sus becas ya con tarjetas bancarias. Esto es muy importante porque en el caso de este programa son cerca de cuatro millones de jóvenes que reciben estos apoyos y había que ir escuela por escuela, esto lo va a explicar Leticia Ánimas, que es la encargada de este programa, y entregar muchas veces el apoyo en efectivo. Y esto significa riesgos de corrupción, que no les llegue a los jóvenes o que se les quite un porcentaje del famoso piquete de ojo, el moche. Entonces, ahora ellos ya van a tener su tarjeta, son independientes, y desde la tesorería de la federación directo van a recibir sus becas. Esto se logró, repito, por una reforma. Y el secretario de Hacienda les va a explicar en qué consistió esta reforma, lo mismo el secretario de Educación y Leticia Ánimas les va a explicar cómo se beneficia con esta medida. Entonces, vamos a darle la palabra a Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Gracias, presidente. Si pudiéramos poner la primera lámina. Efectivamente, como señaló el presidente, nuestro país tenía justo hasta esta semana la incapacidad legal de abrir cuentas para menores de edad y eso hacía que fuera extraordinariamente complicado hacer transferencias. Como se puede ver, por ejemplo, en la primera gráfica, si nosotros nos vemos con respecto a países del mismo nivel de desarrollo, vemos que hay más cuentas por persona en países como Chile, Brasil. Y en gran medida esto reflejaba también que en aquellos países se permitía que abrir las cuentas para menores de diversas edades. En particular, nosotros impulsamos una medida para permitir que se abrieran las cuentas para los menores que tienen entre 15 y 17 años. Estábamos específicamente pensando en aquellos estudiantes de preparatoria que iban a recibir una beca a través de los diversos programas o algún apoyo a través de los diversos programas que tiene el gobierno federal. La gráfica del medio nos permite ver que aún cuando se había venido avanzando en esto, a lo largo del tiempo se había avanzado de manera muy, muy paulatina, solamente un 44 por ciento de la población tenía cuentas en el 2015 y solamente había aumentado al 47 por ciento en el 2018. Leticia Ánimas hará referencia. Tan sólo de los estudiantes que reciben algún tipo de apoyo a través del gobierno federal que están en este rango, estamos hablando de más de cuatro millones de personas. Y como era de esperarse, esto es aún más dramático en las zonas relativamente menos desarrolladas del país. Este instrumento va a permitir a los jóvenes empoderarse, que hagan un manejo adecuado de sus recursos, que no haya diversas manos entre que los recursos salen del gobierno federal y que ellos lo reciben. La evidencia que tenemos del último año es que, como es natural, los jóvenes son muchísimo más adeptos a hacer operaciones de carácter digital, a operar con sus teléfonos. Entonces, esto va a permitir que se haga una en mayor profundidad. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se va a hacer? Esto proviene de una iniciativa que envió el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, al Congreso ya el año pasado. Y aun cuando nosotros lo veíamos como una medida muy positiva, en realidad tuvo un debate muy amplio en el Congreso, donde los congresistas no solamente se vieron como aquellos que están discutiendo una ley, sino se pusieron también en el rol de padres de familia y decidieron hacer una distinción. La reforma original que nosotros enviamos, lo único que permitía era abrir cuentas para menores de 15, 17 años, ellos decidieron hacer una distinción entre dos categorías de menores, aquellos que reciben becas a través de algún programa social y aquellos que están trabajando. La población económicamente activa en México formalmente es a partir de los 15 años. Y se decidió asimismo que tuvieran algunas series de limitaciones estas cuentas. Una de ellas es que a partir de ellas no se puede empezar a tramitar un préstamo para evitar que los menores pudieran endeudarse. La segunda es que el destino principal de estas cuentas va a ser una beca y por lo tanto se puso un monto máximo en los recursos acumulados que puede tener esta beca, con un monto de 18 mil millones de pesos, pueden pagar bienes y servicios. Y aun cuando la beca, cuando la cuenta es aperturada directamente por los jóvenes, los padres pueden tener, una vez que el joven indica al momento de aperturar la cual de los padres o de su tutor, derecho a ver el estado de cuenta de los jóvenes. Voy a pasar muy rápidamente en esto. Esta es la segunda parte a lo que nos refería. Hay alrededor de 1.3 millones de jóvenes que entre 15 y 17 años que serán también beneficiarios, es decir, podrán recibir los recursos de su salario de manera directa sin que ningún intermediario esté y eso también le dará mayor seguridad para que no tengan que llevar efectivo. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se hizo? Esta iniciativa para modificar la ley de instituciones de crédito fue finalmente aprobada hace algunas semanas en el Congreso, pero requería que se emitieran regulaciones secundarias a través del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que pudieran ser operativas. El Banco de México emitió sus disposiciones el viernes pasado, que básicamente define cuáles son las características operativas de esta cuenta. Nosotros y la Comisión Nacional Bancaria emitimos hace dos días, el miércoles, en lo que tiene que ver directamente con la Secretaría de Hacienda, lo que nos concentramos fue en definir cuáles eran las características de la identificación para que esta cuenta pueda aperturarse. Tenemos que recordar que el método más usado en nuestro país para identificarse es la credencial de elector. La credencial de elector, por definición, solamente se tiene cuando se tiene 18 años y por lo tanto todos estos jóvenes que van a ser beneficiarios tendrán que tener un tipo de identificación diferente. Y finalmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una regulación para identificar cuáles son las características y los mecanismos a través de los cuales los padres van a tener acceso al estado de cuenta de sus hijos, los padres o los tutores, el padre que determine el estudiante al momento de aperturar la cuenta. Como decía inicialmente, hay casi cuatro millones de estudiantes que reciben becas del gobierno federal y vamos a entrar muy pronto, tanto el secretario de Educación como Leticia Animas van a hacer referencia al proceso a través del cual se va a iniciar la aperturación de las cuentas de estos jóvenes para que puedan recibir los recursos de las becas. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Pues me da mucho gusto estar aquí para hacer este anuncio a los becarios del Programa de Educación Media Superior Benito Juárez. Adelante, por favor. En el país tenemos casi cuatro millones de becarios y becarias, son tres millones 927 mil 625 becarios en este nivel educativo que están distribuidos de esta manera en el territorio nacional y que hasta esta fecha, bueno, hasta antes de la pandemia, hay que decirlo, teníamos que visitar en más de 13 mil ocho escuelas durante 45, 60 días aproximadamente que duraba nuestro operativo para entregarles un aviso de cobro con el que pudieran acercarse a alguna institución bancaria a hacer efectivo el pago de su beca, esto el 85 por ciento de las personas que forman parte de este padrón, mientras que el 12 por ciento recibe su beca en una mesa de atención con un pago en un pago en efectivo y otro 3 por ciento que recibe la beca a través de un aviso de cobro bancario que no necesariamente lo vinculaba a una cuenta y que sobre todo son becarios de aquí, de la Ciudad de México, provenientes del programa PREPACI, que ahora están incorporados también a nuestro padrón. Adelante, por favor. Bueno, sin duda la apertura de estas cuentas bancarias posibilitará y hará más rápida la entrega de las becas. Como les decía, nuestro operativo duraba entre 45 y 60 días, cerca de cinco mil personas de la Coordinación Nacional de Becas participaba en estos operativos de entrega de los avisos de cobro. Y bueno, ahora, gracias a la aprobación de la ley, pues se permitirá la apertura de las cuentas a los adolescentes que tengan 15 años cumplidos. Adelante, por favor. Estas cuentas no tendrán comisiones, así lo definió el Banco de México, y deberán tener acceso a la banca móvil, a banca por internet y a la banca telefónica. Estos servicios bancarios que van a recibir con las cuentas de los menores, pues no se modificarán, a pesar de que en el transcurso de su estancia en el programa, las adolescentes y los adolescentes lleguen a cumplir la mayoría de edad. Las cuentas, hay que decirlo también, no aceptan depósitos en efectivo, solamente recursos que provengan de los, en nuestro caso, de este programa social. Adelante, por favor. Esta es la composición del padrón. En términos de edades, tenemos ahora 2.34 millones de menores de edad y 1.58 millones de mayores de edad, es decir, personas que han cumplido la mayoría de edad durante este último año. Entonces, creemos que todo será más fácil y estaremos pronto comunicándonos con nuestros becarias y becarios a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez, de la Secretaría de Educación Pública y de los canales del Gobierno de México, para darles a conocer cuáles serán los bancos participantes. Primeramente, pues, deberían estar dados de alta en el padrón. Este programa está dirigido principalmente a los estudiantes de educación media superior que están inscritos en escuelas públicas del país del sistema escolarizado. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente, amigas, amigos. Quiero solamente reiterar un compromiso que el señor presidente ha tenido desde siempre con los jóvenes de México. Es muy importante todos los programas que se van dirigiendo a fortalecer las posibilidades, el futuro, las condiciones de vida de nuestros jóvenes. Y este es un instrumento adicional que viene a facilitar un programa muy importante en una edad para el sector educativo fundamental, que son de los 15 a los 17 años, la edad en que se estudia educación media superior, preparatoria. Y esto va a facilitar sin duda las becas para nuestros estudiantes, va a facilitar su trabajo, su dispersión. Y sin duda alguna es una muestra más del apoyo a la juventud mexicana, que es uno de los propósitos del gobierno del señor presidente. Creo que es muy claro que a partir de ahora cuatro millones de jóvenes tendrán esta posibilidad que los incorpora a una formalidad en el sistema que les permite tener una cuenta bancaria. Por lo cual, es una muy buena noticia como empezó esta conferencia el señor presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.